Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad de nuevo Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo Que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy Aunque todo sigue igual Y me mandas a callar Diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo No puedo así No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte Encuentro y alma como era ayer Como era ayer Creo que esta vez va a ser como la otra vez Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás mi amor De ti yo quiero más, más, más Fierdes tu tiempo día tras día Sin apreciar el amor que tu pusilla No quiero perder más Todo mi tiempo De tu alma más Deja todo atrás mi amor De ti yo quiero más, más, más No quiero estar No quiero estar a tu espera No quiero estar a tu espera Siempre a tu espera, mi amor No quiero estar a tu espera, no quiero estar a tu espera Siempre, siempre a tu espera, mi amor Más, de tu corazón más, de tu emoción más Y de tu cuerpo más, yo te daré lo que me das De tu alma más, deja todo atrás Quiero amor en total y sin espinar Más, de tu corazón más, de tu emoción más Y de tu cuerpo más, yo te daré lo que me das De tu alma más, deja todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más, más, más No quiero estar a tu espera, no quiero estar a tu espera Quiero estar a tu espera, no quiero estar a tu espera Quiero estar a tu espera, no quiero estar a tu espera Quiero estar a tu espera, no quiero estar a tu espera Quiero estar a tu espera, no quiero estar a tu espera Quiero estar en el amor Quiero estar Quiero estar Más en Más